saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos el protagonista de él del evento automovilístico met de 2019 no fue ningún famoso fue este corvette z06 de color rosa que vamos a hablar a continuo del bueno como sabemos el popular evento benéfico celebrado en la ciudad de nueva york en eeuu como o como se le conoce como la gran manzana reunió a grandes estrellas del mundo de la música o del cine o del deporte sin olvidarnos también de los autos que acompañaron a la mayoría de ellos entre de entre todos nos tenemos que nos vamos a quedar con un corvette con este corvette vestido de como la famosa muñeca de juguete barbie del que ahora vamos a hablar a continuación y bueno bueno como cada año el primer lunes del mes de mayo todos los focos están centrados en uno de los escaparates del mundo de la moda más importante del planeta se trata de la gala met un acontecimiento benéfico que reúne a las personalidades más importantes del modelo sean del momento ya sean estas modelos o o cantantes o deportistas cuyos vestidos son el centro de la atención así como los autos en los que viaja y bueno la temática que se hizo este año abogada por lo excéntrico y exagerado por lo que uno de sus grandes protagonistas ha tenido que dejar el traje de carreras en en su casa y ponerse otro muy conocido por todo el mundo que rinde homenaje bueno a una de las muñecas de juguetes más famosas del mundo es decir la barbie y es que este y es que el auto con el que se presentó la cantante que hicimos mousse mousse grace en el museo metropolitano de arte nueva york se trataba de un corvette en un chevrolet corvette z06 pero no era uno cualquiera sino un ejemplar que será difícil de olvidar bueno tal vez si el auto de la famosa muñeca había hubiera sido desde sus inicios un corvette a más de uno hubiera sido importando cambiar sus juguetes habituales por este pero volviendo a lo que es la realidad nos encontramos con un ejemplar que presume ser un llamativo color rosa techo escapotable y unas llantas cromadas muy sugerentes una combinación que bueno fue el centro de atención de los fotógrafos eclipsando a otros modelos tan interesantes como el lincoln continental costor edichon que y lucía la la tenista serena williams y bueno recordemos que debajo del capó delmo de este super deportivo norteamericano se ubica un motor sobre alimentado tipo b8 de 6,2 litros el cual entrega como potencia 620 caballos de fuerza y de par máximo 880 nm y bueno toda toda una bestia vestida de barbie con la que se puede con la que se puede acelerar en torno a los 3,7 segundos a los 100 kilómetros por hora y superar los 330 como velocidad máxima veremos si el próximo año le sale competencia incompleta y y contemplamos a otro deportivo de alto rendimiento vestido con trajes así y bueno estas son las imágenes de este de este evento y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao